Llegó el momento de mostrarte una herramienta donde tú vas a poder hacer tus transmisiones completamente gratis sin necesidad de hacer un pago mensual, sin necesidad de accesar a una página sin la molestosa marca de agua que te colocan si tú eres gratis, sin necesidad de pagar 20 dólares o más mensualmente, puedes transmitir en tu página de Facebook, puedes transmitir en Tweet, puedes transmitir en YouTube, puedes transmitir en esta plataforma simultáneamente sin necesidad de pagar un centavo así que ponte cómodo porque aquí vengo a mostrarte paso a paso y todo lo que tienes que hacer te vas a sorprender con los resultados, aquí está, fíjense el programa, voy a empezar desde cero, voy a crear una escena voy a ir mostrándote paso a paso para que tú veas cómo tú puedes hacer una transmisión como todo un profesional lo primero que voy a mostrarte es cómo crear una escena, mira si vamos aquí a herramienta, es bueno que ustedes vean esto aquí tenemos teclas de acceso directo, después que tú creas la escena para tú hacer la transmisión tú puedes darle aquí por ejemplo F7, empieza a grabar y a transmitir, también puedes agregar aquí el micrófono en caso de que tú quieras agregarlo, pero nada, vamos a lo que vinimos, voy de una vez aquí a la parte principal voy a crear una escena, voy a seleccionar aquí, rápidamente voy a seleccionar cámaras yo tengo varias cámaras con las que estoy haciendo el tutorial es una cámara y la que voy a usar para hacer la transmisión es otra cámara, voy a seleccionar esta que está aquí, por ejemplo si tu cámara no aparece en este listado tú le das actualizar y tiene que aparecerte tu cámara o las cámaras que tú tengas conectada a tu PC en este caso yo voy a seleccionar esta, Kanlin, le doy a seleccionar y fíjate donde me salió aquí en la parte de atrás está al lado de la otra, bueno sale así porque yo tengo una pantalla verde, por ejemplo si le doy aquí al lápiz voy a fondo, si yo quito la pantalla verde, fíjate cómo se ve porque también te da la opción de tú colocar una pantalla verde pero vamos a hacer lo siguiente, voy a quitar la otra cámara porque tengo dos cámaras, voy a quitar esta cámara ahí está, simplemente me voy a quedar con la que voy a usar ahora para hacer la transmisión perfecto, voy a poner el croma para borrar el fondo porque tengo un desastre aquí atrás entonces aquí tú puedes ajustar, colocar el croma como te sienta mejor, yo cuento con buena iluminación así que el croma por lo regular me sale bien, también fíjate estos bordes que salen aquí, este borde que se ve que se ve algo allá atrás, mi computadora, tú puedes quitar ese borde, es muy sencillo, permíteme borrar aquí un poquito así es, bueno yo puedo aumentar un poquito la luz porque yo tengo una luz de frente para que el efecto croma salga perfecto, tú tienes que contar con buena luz, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a aumentar la luz un poquito, ahí está, ahí está, voy a aumentar la luz un poco más un poquito más, ahí, ahí la voy a dejar a ese nivel, ahí está, bueno ahí estoy muy amarillo ahí bien, ahí está la luz, entonces voy a tratar de quitarle esta, fíjense cómo se ve, que más se ve aquí entonces se lo quito y fíjense cómo cambió, ahora voy a cortar la imagen aquí a la izquierda, fíjense cómo se ve este pedazo, lo voy a quitar, lo voy a dejar hasta aquí y en la derecha también hay un pequeña, una pequeña cosita y abajo, ahí está, listo, bien, entonces voy a hacer lo siguiente doy aquí a posición y voy a bloquear posición, voy a bloquear la posición y listo, ya tengo mi cámara ready, si la puedes poner grande, la puedes poner pequeña, la puedes mover de posición, la puedes colocar donde tú quieras, dándole simplemente aquí posición, desbloquea, aquí desbloquea posición y fíjate ya la puedes mover y colocar en la parte donde tú quieras de el vídeo, entonces yo la voy a dejar aquí arriba, que es la parte donde me gusta, aquí la voy a poner un poquito más pequeña para que ustedes vean mejor el tutorial, vuelvo aquí y voy a bloquear la relación de aspecto y la posición, ahí está, bloqueado, bloquea, fíjate, una vez que agrego la cámara, quiero mostrarte esta parte, si le das aquí, fíjate lo que te dice que puedes soportar múltiples fuentes como dispositivo de captura, webcam, foto, vídeo, es en la parte que estamos, también está la simple que dice reducción de la carga de trabajo, o la CPU mediante descodificador de software, tú selecciona con la que te sienta más cómodo, lo próximo que voy a seleccionar, la próxima fuente va a ser el escritorio, porque quiero que ustedes vean el fondo de escritorio y va a ser lo que tu público, lo que mi público en este caso, cuando yo realice la transmisión, esto será lo que mi público va a ver, aquí tienes la opción, por ejemplo, si le das aquí a esta pequeña pestaña y vienes aquí donde dice seleccionar ventana o software, en caso de que tú quieras transmitir un videojuego, un gameplay para la que son gaming, para lo que son gamer, tú vienes, seleccionas en esta opción, actualizar la lista y aquí te va a salir todo lo que está en tu computadora, ven aquí yo tengo las cosas que puedo transmitir, también una ventana específica, si tú quieres que se transmita una ventana específica, un videojuego, pues tú la seleccionas en esta opción, pero voy a cancelar y voy a maximizar la pantalla, listo, entonces, visto esto, déjame agregar la pantalla, déjame agregar la pantalla, le das aquí, tiene dos opciones, tiene pantalla completa y tiene personalizado, en personalizado tú puedes ponerlo a tu antojo, yo le voy a dar pantalla completa, muchas veces la selecciona automáticamente, si no tú vienes aquí, arrastra y colocas hasta que llegue al final, así es, fíjate un dato interesante, voy a darle aquí, entonces voy a darle a bloquear posición, lo bloqueas y listo, fíjate que la cámara se ocultó, porque es diferente a OBS, en OBS tú tienes que poner la fuente arriba para que vaya saliendo, en este caso tiene que colocarla abajo, voy a poner la pantalla arriba y fíjate cómo sale la cámara, se ve así porque estoy usando esta pantalla, pero yo voy a hacer lo siguiente, voy a poner que se grave mi segunda pantalla, porque yo tengo dos pantallas en vez de una, para hacer esto es muy sencillo, tú le das aquí, otra vez le das al, le das a la opción esta y vas a la segunda pantalla, le hace un clic y fíjate cómo te sale la segunda pantalla, tienes que hacer el mismo proceso, dame darle a aceptar y haces el mismo proceso, la ponen en tamaño grande, fíjate, esta es mi segunda pantalla, vamos, vamos aquí a posición, bien está bloqueado, así, entonces empieza a capturarse, ya sea tu pantalla principal o la segunda pantalla, para que no te pase este efecto que se veía como que se veía el fondo de mi escritorio, repetido en muchas veces, voy a lo siguiente, ahora voy al micrófono, te da la opción de tú seleccionar el micrófono, por aquí tú selecciona con el micrófono que suene mejor, en este caso yo uso el Blue Yeti, pero no lo voy a seleccionar, bien puedes grabar el micrófono con el cual tú te sientas mejor y con el cual tu directo te vaya a salir súper bien, aquí estamos bien, hasta aquí estamos claro de cómo tú crear una escena, cómo poner tu cámara, cómo grabar el fondo de pantalla, cómo grabar un videojuego, pero vamos lo interesante de este vídeo, cómo transmitir en varias plataformas, para tú lograr esto tienes que darle a esta opción, tiene tres opciones de grabación, primero si quieres grabarlo para tu escritorio, de manera personal, lo grabas acá, si quieres hacer una transmisión en una sola plataforma, le das a esta opción y si quieres transmitir en varias plataformas, le das aquí, multi stream, una vez que estás en esta opción, haces lo siguiente, le das añadir en este lado y luego le das aquí cuenta verificada, le das y en esta parte quiero que me pongas mucha atención, porque quiero que me ponga atención, porque era una de las partes en donde yo quería llegar, te da la opción de tu agregar tu cuenta de YouTube, colocando tu correo, tu contraseña y dándole acceso a esta plataforma para que tú puedas hacer la transmisión, esta es la primera opción, la segunda opción y la que yo te recomiendo es que vaya a tu plataforma de YouTube, Facebook o Tweet o una de estas que están acá, cópialo y pégalo, voy a hacer lo siguiente, voy a, yo ya la tengo por aquí, voy a seleccionar por ejemplo en YouTube, fíjate donde yo tengo una transmisión lista, voy a copiar el servidor, copio el servidor y lo coloco en la parte de aquí arriba, ahora vuelvo de nuevo a YouTube y coloco y copio la clave, copio la clave, la pongo aquí y solamente lo voy a pegar y listo, le das a siguiente, le das a guardar y fíjate donde YouTube está ready, le das a siguiente y cuando tú vayas a transmitir tiene que darle analizador inteligente, no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer después que yo agregue Facebook, porque voy a hacer la prueba con dos plataformas, voy a hacerla con YouTube y voy a hacerla con mi página de Facebook para que ustedes vean que es completamente gratis, ahora vengo a Facebook, lo mismo si quieres poner tu clave y tu correo de Facebook puedes hacerlo, yo te recomiendo que vayas a Facebook y solamente copie la clave, en este caso, aquí está, ya yo lo tengo aquí listo, voy a copiar el servidor, voy a copiar el servidor de Facebook, coloco el servidor en esta parte, vuelvo a Facebook aquí y coloco mi clave de transmisión, tengo aquí, coloco la clave de la transmisión, le doy a siguiente, le doy a guardar y ahora fíjate cómo apareció, ahora en vez de uno tenemos dos plataformas, si tú quieres por ejemplo una tercera plataforma la selecciona, en este caso tweet que una de las que más se usan, también está Miser y estas son las que tenemos hasta el momento, para mí con estas tres estoy feliz tweet, YouTube y Facebook, voy a cancelar para tú transmitir en estas dos plataformas simultáneamente, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente, la selecciona, puedes por ejemplo si quieres solamente transmitir en una, selecciona una, pero en este caso vamos a transmitir en dos simultáneamente, seleccionamos las dos, la dejamos seleccionada, doy a siguiente y aquí tú tienes que hacer un análisis inteligente, lo que hace el programa es que va al servidor de YouTube, va al servidor de Facebook y hace como una especie de prueba, la calidad y esto, tú puedes aumentarla y bajarla, yo te recomiendo que la deje aquí, yo cuento con una buena conexión, pero yo te recomiendo que la dejes a la mitad, si quieres, si le das a manual también tiene la opción de bajar, por ejemplo yo voy a transmitir en resoluciones de 1920 x 1080 a 60 cuadros por segundo, estoy y estoy usando en vez de mi procesador uso la tarjeta gráfica, en caso de que tú tenga una tarjeta gráfica, una tarjeta de vídeo, te recomiendo que uses esta opción para que tu PC, para que tu computadora no vaya muy cargada y tu directo vaya súper fluido y no tenga problemas, así que aclarado esto voy a seleccionar auto y voy a darle a analizar, tienes que dejar que esto pase, pasa más o menos como unos 10 segundos, más o menos 10 o 15 segundos, fíjate cómo se ven en la parte de aquí abajo donde ya te está, te está diciendo que la conexión está buena, que ambos servidores están listos para tú hacer la transmisión, solamente tú espera que finalice, te sale esto acá, te sale el RTMP, le das a siguiente, fíjate dónde están los dos servidores listos para tú hacer tu stream, lo siguiente que debes hacer es simplemente ya que está todo listo, que tienes tu cámara, tu micrófono y estás preparado para hacer la transmisión, simplemente le das a transmitir, le diste a inicial y fíjate cómo, mira aquí está en verde, significa que ya estamos transmitiendo, tanto en mi página de facebook como en youtube, vamos a confirmar si esto es cierto y fíjate dónde estamos, estamos en vivo, yo lo tengo como una prueba, lo tengo marcado como una prueba para que esto no le llegue a mis seguidores, porque yo cuento con unos cuantos seguidores y como es una prueba que estamos haciendo para que ustedes vean cómo funciona, también voy a presentarte youtube, fíjate aquí en youtube, dice que la conexión es excelente, pero la vista previa no me la da, en youtube sucede muchas veces esto, que a veces la vista previa tarda un poco en tu poder verla, yo por lo regular lo que hago es que refresco la pantalla, refresco la pantalla, no sé si a ustedes le pasan, pero a mí casi siempre me pasa esto, le doy aquí a listo y fíjate cómo ya está también, transmitiendo simultáneamente, tanto en mi página de facebook como en youtube, ahora lo que quiero presentarte, déjame ponerla en pantalla grande, en este caso aquí, bueno no hay marca de agua, pero fíjate si hay una pausa, si hay una pausa en la transmisión, te sale la página de arber media, pero para hacer un software completamente gratis, me parece a mí que esto está más que aceptable, por qué, porque no tienes una marca de agua todo el tiempo pasando en tu directo, déjame aumentarle, hay que esperar, bueno la calidad es un poco baja, eso ya yo tendría que ir a los ajustes, para yo modificar la calidad de la transmisión, fíjate que en facebook se ve con mejor calidad y mira facebook está transmitiendo a 1920 x 1080, no sé por qué youtube está transmitiendo a esta resolución, tendría ya que esperar que se ajuste o ir a las configuraciones, pero bien en facebook si se está viendo perfectamente bien, fíjate que estamos transmitiendo a 1920 x 1080 a 60 cuadros por segundo y la transmisión está yendo súper súper fluida, transmitiendo en ambas plataformas, esto de la calidad de imagen en youtube, me parece que en los ajustes, tú debería debería de verse con más calidad, así que creo que esta es la mejor opción, si vamos al programa, aquí está el programa, así que yo creo que esta es la mejor opción, para nosotros transmitir de manera gratuita y transmitir simultáneamente en varias plataformas, chicos creo que mejor de ahí no se puede, completamente gratis, fíjate no necesitas OBS, puedes personalizar tu transmisión a tu antojo, puede colocarla como tú quieras y lo más importante sin necesidad de pagar ni un solo peso, si quieres tener contacto directo conmigo, sígueme en mi cuenta de instagram, arroba aleminjeti, si eres nuevo en este canal, no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como este, espero que te haya gustado, muchas gracias y te veo en el próximo tutorial, bye bye